Reyes de Bajarralea, obispos de mala hazaña, ejércitos pretorianos de aristócratas sin alma, como una banda de buitres la sangraron a mansalva. España muerta, hijo mío, y nadie podrá salvarla. No lograron revivirla con todas sus artes sabias, ni las diatribas de Acosta, ni el desaliento de Larra. España ya hace ese impulso sobre su tronco, agotada. La guerra civil o incivil empezó en 1936. Yo acababa de cumplir ocho años. Toda la guerra me tocó vivirla en Cieza, en el pueblo, Cieza, provincia de Murcia. Pero mi padre estaba ya en la guerra y un tío mío viene a recogerlos. Le dice a mi madre, hermana, recoge lo que puedas y tus hijas y tú llévate ropa para verano, invierno y vámonos aquí. Entonces recuerdo a mi madre, pero ¿cómo crees que voy a dejar mi casa? Te van a matar. Si no sales, te van a fusilar. ¿Y qué va a ser de tus hijas? Mi tío nos lleva a Valencia. De Valencia hay que estar cambiando de dirección continuamente, porque a mi madre la perseguían. Entonces mi mamá tiene que cambiar de identidad y usar un velo negro, llamándose viuda de guerra, viuda de guerra de los rojos. La cuestión es que tomamos un autobús que nos lleva de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Gerona, de Gerona a Olot. En el camino entre Gerona y Olot, mi mamá, no sé cómo, se pone a conversar con una señora. Te digo no sé cómo, porque la señora solo hablaba catalán. La cuestión es que esta señora nos aloja en su casa. Ella nos consigue un guía y con el guía caminamos 24 horas, día y noche, para cruzar el Pirineo. Y llegamos a Francia el 9 de septiembre, debido a nuestro término. Nos llevan a un campo de concentración. Fuimos muy bien tratados ahí, no hubo ningún problema. Mi mamá, no sé cómo, sabía la dirección de mi papá en Francia, que ya había pasado con el ejército. Y entonces nos viene a buscar al campo y nos lleva a Monttoban. Ahí vivimos tres años. Ahí empieza la segunda parte de mi exilio. Y bueno, después de tres años, México abrió las puertas el presidente Lázaro Cárdenas, desde antes de lo que te estoy contando. Entonces salimos de Monttoban para Marseille. Y de Marseille hubo un barco, el Marshal Lioté, que nos llevó de Marseilla a Orán, Argelia, en pésimas condiciones. Luego de Orán, atravesamos el estrecho de Gibraltar, el barco, claro, el Marshal Lioté, y nos llevó a Casablanca. Y de Casablanca partimos en el vapor Niasa, de bandera portuguesa, que nos trajo a Veracruz. Fue algo maravilloso. La acogida fue maravillosa de los ciudadanos mexicanos. La universidad aceptó a muchísima gente de mucho valor que vino. Entonces muchos médicos empezaron a trabajar en el Hospital Español, que entonces se llamaba Salatón Español, y en las universidades. Y les abrieron las puertas, les permitieron escribir, les permitieron publicar, trabajar en sus profesiones, como mis padres. Mi hermana y yo crecimos aquí, aquí nos casamos y aquí nacieron nuestros hijos. Entonces ahí me dice, ah, usted es española. Y yo, un momento, soy hispano-mexicano. No soy ni española ni mexicana, soy hispano-mexicano. Hay que aceptar a los emigrantes. Habrá quien se ha lanzado a la aventura y habrá que huye porque está en peligro su vida, la de sus hijos. Y habrá que, por necesidades económicas, ir buscando refugio en otros lugares. Entonces la inmigración hay que respetarla. Son personas. Entonces hay que aceptarlos, de alguna manera, es muy complicado. Pero a la persona que llama a tu puerta pidiendo auxilio, no se lo puedes negar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!